El día de hoy tenemos a Ramsés Pech, analista en temas de energía y petróleo del periódico El Punto Crítico. Para comentar al respecto, Ramsés Pech, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, trabajando, le disque. ¿Tú cómo vas por allá? Pues nada, enterándome y haciendo la revisión que buen punto has dado sobre lo de cómo se están readecuando las rondas. Y es importante que te quiero comentar que en el mundo las rondas, las primeras que empezaron en 1964, y fueron en el Reino Unido, donde sacaron casi 980 áreas y se asignaron en menos de dos años, 380. ¿Y en México también ya se realizaban rondas antes de esta ley o de esta licitación? O sea, ¿es la primera vez? Es la primera vez. Entonces, están aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo todo el mundo. Entonces, hay que tolerarles sus pifias y garrafas, ¿no? Sí, y ahorita hay que tener en cuenta que cuando salió en 1964 estaba la Guerra Fría. Bueno, ahorita tenemos la guerra económica por las cuestiones que estamos viendo, que China acaba de devaluar su moneda. ¿Y el yuan? El yuan, Estados Unidos va a incrementar su actividad en la parte de Shell Oil, porque hoy en la mañana estaba leyendo un artículo que si está a 30 dólares no le afecta a ellos ese valor en ciertas áreas de Shell Gas y Shell Oil. Oye, Ramsés, con todo esto que estamos viendo, disminuye el precio del barril de petróleo drásticamente, se espera que para el próximo año también estén muy bajos los precios y probablemente en los próximos 5 años se mantengan ahí en el promedio de los 40 dólares. Pero leía una información al respecto y pronostican que después de 5 años, o sea, para el 2020, pudiera bajar a 16 dólares el barril de petróleo. Eso está en función si disminuye el consumo mundial del hidrocarburo, en base a que vamos a tener una mayor producción, porque ya estamos escuchando que la OPEP no va a bajar, Irán va a entrar, China está sacando bloques también. Esto sucedería si el consumo de hidrocarburos disminuyera. Esperemos que no vaya a suceder, dependiendo de las políticas. Si los productores de petróleo a nivel mundial están hechos la raya, sacando lo más que pueden de petróleo para venderlo al precio más alto que se pueda, eso está creando una sobreoferta por un lado. Y por el otro lado vemos las tecnologías nuevas de generación de energía, como son la solar, la eólica, la del mar inclusive. Y eso va a hacer que a nivel global, mundial, también se deje de consumir en las cantidades que se consume el petróleo. ¿Esa sería la previsión que habría que para 2020 el precio de barril pudiera llegar a los 16 dólares? Si se disminuye el consumo de hidrocarburos, podría llegar a entre el precio de entre 17 y 30 dólares el precio. Pero va a estar en función de las políticas que cada país y cada quien utilice. Oye, y ante esta situación, por ejemplo, la ronda 2 que se va a hacer, donde los inversionistas están haciendo su apuesta a mediano y corto plazo, ¿no se verán disminuidas? No, lo que hay que ver ahorita es, hay que separar dos cosas importantes. La parte técnica que lo ve la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el punto medular es lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca de sus percepciones del porcentaje de la utilidad que es para la nación. Ahí va a estar el punto medular. ¿Cuánto viene costando en la realidad la producción de un barril de petróleo? Porque platicaba con ingenieros expertos de ahí de Pemex y me decían que no viene costando arriba de 4 dólares. Tú como especialista en estos temas, ¿cuánto viene costando la producción de un barril de crudo? Mira, eso va a depender mucho del área donde esté sacando el tipo de hidrocarburo, porque puede ser un hidrocarburo pesado o ligero. Si es un hidrocarburo ligero, puede fluctuar entre los 4 y los 10 dólares. Si es un hidrocarburo pesado, puede estar entre los 9 hasta los 18 dólares y puede subirse más arriba de los 20 dólares cuando es un crudo extra pesado. Porque dependiendo de su viscosidad del carburo, va a depender el problema para sacarlo a superficie. Ahora, Ramses, ahí es donde yo no entiendo. Si, por ejemplo, el costo más alto que pudieran tener en la extracción del crudo es de 10 dólares y actualmente se está vendiendo con un 300% de utilidad, poniendo que esté a 40 dólares el barril. ¿Cómo es que puede reportar pérdidas Pemex? Porque Pemex lo que tiene es que ahorita, el año pasado teníamos el barril a 90 dólares. Como disminuyó alrededor a 50 dólares, disminuyeron sus ventas. Pero el problema es que se mantienen los costos operativos. Pero, a ver, Ramses, si ya su costo de extracción ya implica todos los costos que tenga para extraer el barril de petróleo, y ahí me imagino que debe incluir costos operativos de distribución, de almacenamiento, de lo que sea, porque estamos hablando de crudo. Si les cuesta 10 dólares, que sería lo máximo, y de acuerdo a lo que me decían los ingenieros de Pemex, que es de 4 dólares, o sea, hay una diferencia, pues más de un 100%. Pero si aunado a eso de que les cuesta 10 dólares, y lo venden en 40 dólares, tienen un 300% de utilidad, ¿qué están haciendo con ese 300% de diferencia? Lo que pasa es que aquí también, a ver, eso lo que estamos viendo es el precio del barril, pero cuando te vas al balance financiero de resultados de Pemex, el problema radica en que el costo de la venta del producto se mantiene y es alrededor del 60 al 70%. Entonces, el problema no radica en que el precio del crudo sale en 4 o 8 dólares, sino resulta que cuando tú haces la convención de la venta de ese hidrocarburo, mala suma de tus directos e indirectos y todos tus pasivos, te resulta que estás en negativo junto con los impuestos. El problema radica en el estado financiero de Pemex. O sea que... No radica en el precio, en el costo del barril de extracción. Entonces, radica en el maquillaje que le hacen a los estados financieros. Exactamente. No en la realidad del costo de producción. Oye, ante todo este panorama, ¿cómo vislumbras esta ronda 2? La ronda 2, espero yo, si cambian las percepciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando menos entre 3 y 4 áreas deberían de estar asignadas. En total, ¿cuáles son las áreas que se están...? Son 5 áreas. Entonces, están licitando 5 áreas. ¿Tú crees que sería un éxito total si llegaran a 4 áreas asignadas? Sí, sería un éxito total y eso ayudaría también para la fase 3, que es en la parte terrestre. Y con la nueva licitación, con las nuevas reglas del juego, ¿se va a permitir que las empresas que ya habían participado vuelvan a participar? No, ahorita lo que es la fase 2, el operador, lo que hizo la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es que puede estar en varias licitaciones. Lo que hay que esperar es, por ejemplo, en la fase 3, que es de terrestre, compañías pequeñas mexicanas pudieran asociarse con varias empresas que tienen el poder financiero y puedan entrar. Pero haz de cuenta que si yo entro con una y no me gusta el área, no me puedo salir ahora. Lo que hay que buscar es que yo me pueda diversificar como empresa mexicana para que yo pueda seleccionar a qué tipo de consorcio me puedo unir. Bueno, pues ahí queda la información Ramsés Pech, para que quienes la analizan y nos escuchan puedan tomar mejores decisiones. Hay que ver si podemos unirnos, ¿no? ¡Mexicanos, unidos! Y vamos y ponemos una empresita para extracción de petróleo, ¿no? Que le entremos, aunque sea con 10 pesitos cada uno. Dicen que más valen muchos que machos, ¿no? Pues sí, y lo que tenemos es el intelecto y el conocimiento de la área donde hemos trabajado aquí en México. Muy bien, Ramsés Pech. Agradezco muchísimo el que nos hayas dado toda esta información. Información útil para la toma de decisiones. Nos escuchamos la próxima semana, Ramsés. Vale, cuídate. ¡Gracias!